Hola, ¿qué tal? Saludos para todos. Bueno, mientras esperamos el fútbol del fin de semana, yo sé que a ustedes les gusta a mí también, me gusta hacer mucho estos videitos que trato que no sean confusos, que tienen que ver con la plata, con la repartición de premios y cuánta plata se mete cada uno por jugar en torneos internacionales, principalmente la Champions. Y verán que en esta pelea que hay entre Superliga y UEFA, básicamente no hay muchas diferencias. La Superliga fue una mala idea, mala anunciada de un torneo cerrado, mientras que la UEFA se ha encontrado el mensaje de todos participan, todos tienen posibilidades, pero ha generado sistemas de repartición económica que hace que sea cada vez más difícil competir si no está siempre compitiendo en el máximo nivel. Esto genera un efecto dominó en cada una de las ligas y por eso pasa que están ganando prácticamente los mismos siempre, porque la UEFA y la Champions dan tanto, pero tanto, pero tanto dinero y se han protegido a aquellos equipos que han sido buenos por 10 años, por los últimos 10 años, de tal manera que ese grupo selecto no están protegidos por el sistema, como estaba en la Superliga, pero al final de cuentas es básicamente lo mismo con la cantidad de dinero que le dan. Primero, vemos la diferencia de plata que se entrega entre la Champions, la Europa League y la Conference League. La Champions este año entrega 2.000 millones de euros, la Europa League entrega 450 y la Conference League 228. Es decir, entre la Conference League y la Europa League nos llegan a un tercio de lo que entrega la Champions. Hay cuatro puntos a tener en cuenta a la hora de distribuir el dinero de Champions. Uno, participación. Dos, resultados deportivos. Tres, coeficiente. Esto ha cambiado en los últimos años y ahora vamos a ir a eso. Y cuarto, lo que llaman el TV Pool, el pool de televisión. Básicamente, de los derechos de televisión que paga cada país de equipo participante, se divide entre los equipos de ese país que participan en la Champions, de forma tal que, entre otras cosas, el que llega más lejos se lleva más dinero y tiene que ver también con cómo quedaron en la tabla de posiciones el año anterior en su propia liga. Pero este dinero, que era realmente muy importante hace un par de temporadas, ahora se ha reducido un poco para darle espacio al coeficiente. Y es una forma de proteger a los grandes de siempre. Básicamente, por participar en la Champions este año, se entregaron 15.5 millones de euros a cada equipo por participar en la fase de grupos. Vayan sumando, 15.5. Cada partido ganado son 2.8 millones de euros y cada partido empatado son 900.000 euros. Como al final de la fase de grupos queda dinero, porque los partidos empatados, al final del cuento, se entregan menos dinero que el partido si lo hubiera ganado uno de los equipos, ese dinero que queda se reparte entre los participantes de ese grupo. Ya podemos tener una idea de cuánta plata se ha llevado cada uno de los equipos en esta fase de grupos de la Champions, entendiendo que todavía falta muchísimo por delante. El Paris Saint-Germain ya se ha llevado 98 millones de euros y todo esto sin contar las recaudaciones, que son muy importantes. Calculen recaudaciones, Champions, estadios llenos de 5 a 6, 7 millones de euros por partido. No contemos eso. Paris Saint-Germain 98 millones, Bayern de Múnich 93, Real Madrid 93, Manchester City 84, Liverpool 84, Chelsea 81. Hay seis equipos por encima de los 80 millones. El Dortmund 71 y el Barcelona 70. Son el dinero que tienen asegurado hasta este momento por participación en Champions League. Ahora, miren lo interesante de cómo se divide este dinero en partes. Lo que le decía, cada uno por participar tiene 15.5 millones y eso es igual para todos. Pero después tenemos, por ejemplo, el que más dinero ha ganado por la fase deportiva es el Bayern de Múnich, que ha ganado todos sus partidos y además se lleva algo de dinero extra por los empates del resto de los equipos. Son 28 millones. 25 se lleva al Liverpool, 24 el Manchester City, 24 el Paris Saint-Germain, 23 el Real Madrid, 25 el Napoli. Esto, repito, son por los resultados. 2.8 millones por partido ganado, 900 mil por partido empatado y hay un dinero extra que es el que sobra en el grupo. Por lo que decía recién de que al no ganarse todos los partidos, hay un partido en el que en vez de pagar 2.8 le pagan a dos equipos 900, es decir, 1.8. Ahí sobra un millón. Eso después se reparte en el resto de los equipos. Ahora, este es el sistema que ha utilizado la UEFA y que ha cambiado en los últimos años, que es el de coeficiente. El sistema de coeficiente premia a aquellos equipos que han ganado títulos y los últimos 10 años de participación europea. Y ojo con esto en el futuro para el Barcelona, porque lleva dos años, obviamente, en los cuales no avanza la fase de grupos. Por ejemplo, en el coeficiente de UEFA, el Paris Saint-Germain, que tiene menos historia que los demás y no ha ganado la Champions, ha ganado 30 millones en esta temporada. El Bayern de Múnich, 35. El Real Madrid, 36. El Manchester City, 28. El Liverpool, 27. El Chelsea, 32. Pero ojo que el Chelsea, el año que viene, ya va a quedar afuera el campeonato de Champions conseguido. Entonces, ese dinero para la próxima temporada va a bajar mucho. El Dortmund, 25. Y el Barcelona, 34. Y después está lo que le decía de la plata, del dinero de la televisión. Cada país aporta, a través de su canal de televisión, tanta plata para la UEFA. Y la UEFA distribuye ese dinero en función de resultados y en función de cómo terminaron la tabla el año anterior. Acá es totalmente desigual porque los clubes no tienen que ver muchas veces con que el país tenga una capacidad económica o un interés en la Champions que le permita pagar mucho por derechos. Y se ve beneficiado aquí el Paris Saint Germain. Una, porque son menos equipos. Dos, porque paga mucho dinero la televisión francesa. El PSG se mete o genera 33 millones de euros en conceptos del TV Pool. Mientras que el Bayern de Múnich, castigado, entre comillas, porque los equipos de la Bundesliga les ha ido realmente bien y tienen que repartir mucho. Ha sumado 18. El Real Madrid, 21. No está mal pensando en cómo le ha ido el resto de los equipos españoles, pero deja muy claro que la televisión española no es la que más pagan en este momento. El Manchester City, 20. El Liverpool, 17. El Chelsea, 14. El Barcelona, 16. Y el Real Madrid podría incrementar esta parte. Como para mostrar lo que significa, piensen que estamos hablando de seis equipos que ya tienen más de 80 millones de euros incorporados por Champions y todo lo que falta por delante, uno. Y dos, tengamos en cuenta también lo que viene en cuanto a clasificación. Por haber avanzado a la siguiente instancia, a los octavos finales, los equipos cobran 9.6 millones. Por avanzar, aquellos que lo logren a los cuartos de finales, los equipos van a cobrar 10.5 millones de euros más. Y repito, nunca se olviden de sumar las recaudaciones porque termina siendo un dinero muy importante. Otra cosa a tener en cuenta, para que no se haga el video tan pero tan largo. Piensen que los presupuestos o la recaudación anual de los grandes equipos del mundo, ahora ha variado un poco con el COVID, pero oscila entre los 600 y los 800 millones de euros para los equipos más grandes. Había una carrera antes de la pandemia, a ver quién era el primero en llegar a los mil millones en una temporada. Estamos hablando que, a esta altura, muchos ya han ingresado más del 10% de su presupuesto anual. Algunos llegando hasta el 20%, dependiendo de cómo esté cada uno con su propio presupuesto y con el dinero que ha generado. Por eso, es que al final de cuentas, tenga el nombre de Superliga o no, la Champions genera una Superliga. Porque cuando hay tanta diferencia en el dinero entregado para los equipos, es la diferencia que después vemos en el poder que tiene cada uno de ir al mercado. ¿Cómo compite el Victoria Pilsen, que ha ganado 20 millones en esta temporada, con el Paris Saint-Germain, que lleva 100 o 98? Y ahí le queda mucho por delante. Y repitan esto año a año. Y no se olviden este sistema de protección que tiene la UEFA, que yo les decía recién, que es el del coeficiente. El coeficiente es un invento para asegurarse que aquellos equipos más grandes aseguren tener mayor cantidad de dinero consistentemente, independientemente de los resultados conseguidos. Porque antes había mucha fluctuación y podía haber un año que te fuera mal. Ahora, incluso en un año en el cual te va mal, el coeficiente le permite a los equipos importantes asegurarse una fuente grande de dinero. Y esta es una forma, al final de cuentas, de generar una Superliga. Tiene otro nombre, pero la repartición de dinero hace que, tanto en la Champions como después, en cada una de las ligas, los que ganan sean prácticamente los mismos. La Champions, al ser muchas veces partido de eliminación directa, puede tener un factor de sorpresa. Se puede dar lo del Villarreal del año pasado metiéndose a semifinal, porque juegas un buen torneo, defendes bien, es eliminación directa. Y no siempre tiene que ver con la justicia de un torneo largo. Pero al final de cuentas, cada vez tiene mayor explicación lo que pasa en la cancha con esto que tiene que ver con la matemática o los números. Se me hizo larguísimo el video. Espero que sea, a ver, díganme si está claro o si es al final de cuentas una ensalada y un enredo de números. ¡Gracias! ¡Gracias!